teléfono así pero tú lo vas a mandar ahora mismo no pero hoy es verdad que tú estás mal pero ya saca varias, no saque una nada más ahorita voy a hacer un video de eso y lo subo a las redes para que vean para que vean lo mal que tú estás para que no te hagan caso cuando tú estás atacando a la iglesia así mismo lo digo amigo, ustedes me están haciendo caso miren quién soy yo ya, la fotografía fue o es un video que está haciendo un video te lo voy a enviar a ver si es verdad que tú lo vas a subir ok, 8, 49